Gracias por ver el video. Pasaron en la sexta carrera. Salen juntas, tratarse a la delantera por fuera. El 11, Capito del Guerrero, estirar la cabeza a la silla adentro. El siguiente galante de más. A dos cuerpos por dentro, corre el 1, la Citea. Tres cuartos de cuerpo abierta. El Tris Facunda, cuerpo y medio por fuera. Esto de cada la competora, Aswana. Medio cuerpo adentro, corre. La competora número 4, Quindina. Tres cuartos de cuerpo por fuera. El 10, Sugar, en los últimos 500 metros la puntera. Es el 11, Capito del Guerrero. Cuatro cuerpos de ventaja, la Sigue. El 1, la Citea, tercera por fuera. Corre el 7, galante de más. Comienzan a volcar el codo a las de la sexta. Hacen su ingreso a la recta final, la puntera. Es el 11, Capito del Guerrero. Corre con cuatro cuerpos de ventaja. La Sigue adentro, el 1, la Citea. Por fuera, corre el 7, galante de más. En los últimos 150 metros. El 11, Capito del Guerrero. Dos cuerpos y medio, la Sigue por fuera. La Citea, en los últimos 50 metros. De punta a punta, el 11, Capito del Guerrero, la sexta. Y cruzaron el disco. El 11, Capito del Guerrero. El 11, Capito del Guerrero. El 11, Capito del Guerrero.